Sabía que profesionales de CAF, que eran parte de su jurado, habían leído mi ensayo y desde ya me dio mucho orgullo que lo hayan considerado un meritorio. Debo decir que me ayudó mucho la pregunta guía que propuso CAF y desde ahí pude organizarme y poder desarrollar mis ideas para poder empezar finalmente a escribir. Considero que mi trabajo sí contribuió un poquito al debate para mejorar algunos aspectos de la inversión pública en América Latina. Lo que CAF me ofreció en este concurso fue la motivación. Me dio un objetivo tangible para poder desarrollar esta idea que venía teniendo. Fuimos a Quito, Ecuador y vivimos una experiencia fenomenal. Muy aleccionadora porque pudimos interactuar con diferentes personalidades y líderes de opinión de toda la región. Aprendí muchísimo en ese viaje. Y participar de estos debates va a enriquecer mucho como profesionales y es una experiencia única para cualquier estudiante. Por esto los invito a participar y enviar sus ensayos a la segunda edición de Ideas para el futuro de CAF.